En comunidades, Hábitat lleva talleres a mujeres emprendedoras, aprenden un oficio para poder tener un trabajo que les dé beneficios económicos para sus hogares. Al respecto mencionó la maestra María Estela Domínguez. Bien, pues antes que nada, este taller se llama de diseño y elaboración de blancos. Pues ahorita están participando en el 18 mujeres. Les enseñamos pues desde coser a máquina, que es lo básico. Se enseñan a utilizar la máquina y luego ya empezamos a cortar. Aquí lo que hacemos pues más que nada es blancos, hacemos los juegos de cocina, agarradera, funda de microondas, funda de garrafón, de licuadora. Ya luego pasamos que a lo de baño, al juego de baño, a las toallas. Después seguimos con lo de cocina, que también son manteles, cortinas, juegos de sábanas y colchas. Con colchas finalizamos ya el curso. Dura, bueno, ahorita estamos trabajando de lunes a viernes cuatro horas. Mire, es por parte del programa Hábitat y no, para las mujeres no tiene ningún costo. Bueno, de repente, ¿verdad? Que tienen que comprar algún detallito que ellas mismas le quieren poner a sus cosas para que se vean mejor, ¿verdad? Porque aquí tenemos lo básico, pero pues de repente la creatividad de cada quien, ¿verdad? Deciden agregar algún detallito, entonces pues es lo único que compran ellas, pero ya es decisión de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!